Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, acá se presenta Dizekai y hoy vamos a hablar del capítulo número 3 del anime de Hoshinoko. El capítulo comienza donde terminó el anterior, con Aqua y Rubi hablando con Kana y explicándole que hacían en la escuela, lo que nos permite ver una entretenida interacción entre Rubi y ella, pues la joven Hoshino dice a Aqua que no le agrada a Kana, pero cuando este le recuerda que si la aceptan ella sería su senpai, Rubi decide tratarla mejor, aunque Arima escuchó todo esto debido a que estaba a pocos pasos y termina molesta, además de que es ignorada por Aqua, al menos por un tiempo, aunque como esta lo sigue, nuestro prota al final le hace caso. Tras varios intentos de la joven por acercarse y hablar, Aqua decide ir con ella a la casa del director, pues la chica mencionó que no puede ir a un lugar público ya que sigue siendo una celebridad, y una vez allí, Arima continúa preguntando cosas, como por qué agua va a la casa del director si ya no actúa, y este responde con lo que ya sabíamos de que ahora intentaría seguir en la industria, pero como una especie de ayudante tras bastidores, algo que de alguna manera alegra a Kana a pesar de no ser lo que ella esperaba. Aunque más tarde en la cena, intenta convencer a nuestro protagonista de actuar de nuevo, esto mencionándole que le puede conseguir un rol en una serie basada en un manga shoujo llamado hoy quiero algo dulce, pues ella trabaja allí, y el productor Masaya Kaburagi tiene debilidad por ella, y aunque Aqua se negó en un principio, su rostro cambió al oír el nombre del productor, esto debido a que él revisó los teléfonos de Ai cuando ella murió, y el que usaba antes de quedar embarazada tardó cuatro años en poder desbloquear, pero fue muy útil para su investigación, ya que en ese celular ella guardaba nombres de personas del mundo del espectáculo, entre los que por supuesto estaba Masaya Kaburagi, razón por la cual al final decide aceptar la propuesta de Kana y consigue el rol, algo que sorprende a Rubi cuando se entera mediante Miyako, pero no le desagrada, pues recuerda las palabras de su madre en donde se preguntaba si ella sería idol y aquactor, aunque su hermano no aceptó el rol por eso, sino por su fuerte deseo de venganza que lo lleva a querer intentar conseguir al menos un pelo de ese productor para ver si él es su padre, y la mente maestra tras la tragedia de Ai. Pero la noticia de que Aqua actuaría no es lo único que sorprende a Rubi, pues como la serie ya estaba en emisión y tenía tres capítulos subidos a una plataforma online, decían mirar el primer episodio, y básicamente era horrible, algo que incluso hace pensar a Rubi que Kana actuaba mejor de chiquita, cosa que obvio enoja a esta última cuando Aqua se lo cuenta, pero este aprovecha entonces para preguntarle por qué la serie salió así, y ella responde que es porque los actores principales son modelos guapos para promocionar pero que no saben actuar, y ella por ende se limita ya que no tiene un buen actor que la acompañe en una escena, y Aqua entonces le pregunta por qué acepta bajar su calidad de actuación solo para estar acorde con el resto, si eso puede afectar a su reputación, algo que ella responde al contarle que cuando su etapa durada como actriz infantil terminó, no se llevaba bien con nadie, porque siempre hacía alarde de su capacidad de actuación, así que para ganar nuevas ofertas de trabajo tenía que dar otra razón para ser elegida, una que incluía ser alguien con quien sea cómodo trabajar, alguien que ponía primero la serie y el resultado antes que brillar ella misma y arruinar todo lo demás, pero aún así ella quiere hacer una buena serie, es por eso que le pidió ayuda a Aqua para que actúe junto con ella y pueda dar su máximo, cosa que emociona de alguna manera a nuestro protagonista, y tras eso ya pasamos al día del ensayo y la grabación, en donde Aqua conoce a Melt Narushima, el personaje principal de la serie y alguien bastante desagradable y maleducado que ni siquiera se presenta y lo ignora, y también al productor Masaya Kaburagi, pero tras saludar a las personas el ensayo da comienzo, en donde Aqua interpreta a un acosador de la protagonista, así que luego de la práctica él y Kana hablan un momento en donde vemos lo que él piensa, y por qué no quiere dedicarse a la actuación, pues considera que cuando era chico podía parecer talentoso por su diferencia mental y física, pero ahora que la diferencia ya no era tan notoria, él sería un actor más del montón, aunque la joven no opina eso, pues le agrada ver que su forma de actuar demuestra un trabajo duro, pues de alguna manera le recuerda a ella cuando no conseguía papeles, pero cuando su conversación terminó, Aqua escucha hablando a Kaburagi mientras fumaba y hablaba con otra persona del grupo diciendo que es bueno trabajar con Kana, porque pueden aprovechar su fama, es buena alentando a todos y cobra poco, pero esto incomoda a nuestro prota, pues ve lo feliz que estaba Kana por comenzar a ser reconocida por su habilidad gracias a que le dieron este papel principal, y él se enteró que en realidad no es que esté siendo reconocida, más bien utilizada, por lo que a pesar de que ya logró su objetivo de conseguir algo para analizar el ADN de Kaburagi al recoger las colillas de cigarrillo, se propone hacer una cosa más, pero eso ya lo veremos en el episodio 4, pues acá termina el capítulo, un capítulo que personalmente me agradó bastante, pues es interesante ver los lejos que está llevando Aqua su obsesión con encontrar al culpable de lo sucedido con Ai, además de que el personaje de Kana, su historia y cambio me agrada muchísimo. Y no puedo negar que me reí con los chistes que se repitieron a lo largo del capítulo, aunque en el resumen los omití todos, sobre que hace mucho ella no actuaba en un papel importante, pero bueno, ya saben que lo que acá importa es su opinión, así que díganme, ¿qué les pareció el capítulo? Déjenme sus respuestas en los comentarios y yo estaré encantado de leerlos y contestarlos. Y ya saben lo que también le dicen todos los demás youtubers, si les gustó el video les agradezco que se suscriban y le den like, mientras que si quieren apoyarme aún más les invito a comentar algo sobre el mismo, ya que de esta forma YouTube nos recomendará más y podremos crear una gran y bonita comunidad rápidamente. Así que ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!